Vale, perfecto, comenzamos día 4, creo, si no me equivoco, de Reino Extremo 2 Hoy me apetece hacer bastantes cositas, una de ellas, ir a por más perritos Y la otra es empezar a acercar todo esto, no sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero bueno, lo primero que necesitaría, a ver, tengo... Voy a poner estas cosas aquí, porque es lo que más me urge Yo creo que las voy a gastar, pero todas además, eh Vale, esta es mi cueva, así que yo creo que voy a empezar a acercar desde aquí Esto va a ser una cerca primero de tierra, lo suficiente como para evitar el paso de monstruos Y luego ya lo cambiaré todo por piedra cocinada, que tengo que ir a pillar bastante piedra Así que bueno, de primeras voy a empezar haciendo esto Luego voy a ir a buscar, eh... ¿Tengo hueso? No, voy a ir a buscar esqueletos para conseguir más lobitos y fabricarles una casa Me gustaría empezar también la fabricación de... De un pequeño castillito Sería muy guay, la verdad que me gustaría, pero hasta que no tenga delineada esta zona No sé si voy a poder comenzar esa construcción, pero bueno De primeras, esto lo dejo por aquí Sé que es muy cutre estar haciéndolo con tierra, pero es que ahora mismo no tengo otra opción Para evitar que pasen los monstruos O sea, ¿pasarán por el agua? Evidentemente, sí Pero en menor cantidad y más lentos Eso es lo único que yo busco Que pasen bastante más lentos Vale, como puede... Tú entra, que te quedas fuera Entra Entra Entra, can si no, no quiere entrar Vale, pues nada Ya me pudiera picar por las noches Como un loco Porque si no esto no va a haber formado Vale, otro más Pues se me va a gastar Y no he hecho ni la mitad de perímetro que quería hacer Vale, voy a rodear esto Luego todo será cuestión de hacer puertas Pero bueno Y tendré que hacer en un lugar apartado Me gustaría crear una masificación de ovejas Porque si lo que pretendo es tener Un mogollón de... Un mogollón de perros De lobos Necesitaré mucha carne Para alimentarlos a todos A la hora de recuperarles vida Porque claro Si me cojo... Pillo 20 perros Y me voy con eso ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno Lo siento Lo siento, lo siento Un libro Perfecto Una plumita Perfecto, me lo llevo Si por ejemplo Me da Por tener Nadie me ha visto ¿No? Aquí Ostras Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado ¡Me piro! A ver No voy a hacer nada Pero bueno Que se atreva Estará mirando el cofre Está mirando el cofre, tío Como diciendo Buah ¿Algún desgraciado me ha robado? Que fuerte, tío Bueno El caso Si pretendo tener Tropecientos perros ¡Eh! ¡Mira! Perfecto Me ha salido otro pollito Si pretendo tener Tropecientos perritos La idea es Poder alimentarlos Porque si me veo No a cueva Con 20 perros Y me los dañan No voy a tener Como curarlos Así que necesitaré Muchísimas Esto es patata chunga ¿No? Patata venenosa Fuera de aquí No la quiero Así que Necesitaré Muchísimas ovejitas Para poder Pues eso Tener carnecita No tengo Vale, no tengo Pero bueno Planto lo que Lo que saco por aquí Semillas de remolacha ¿Qué más he pillado? Zanahorias Las zanahorias Me interesan bastante Pero las patatas más No he sacado patata He sacado patata Me interesa más la patata Porque creo que es la que De las que más energía dan Vale, voy a plantar esto por aquí Y remolacha por aquí Vale, genial Ahora Un poquito de Bueno, sí También por aquí Porque al final Está bien Y luego ya plantaré trigo Porque de momento No me hace falta Porque tengo los trigos Que hay por aquí Desconozco Si Si se siguen generando Los trigos A partir de Los aldeanos O sea, quiero decir Esas montañitas de trigo Desconozco Si los siguen generando ellos Me gustaría creer que sí Que las van a seguir generando Y que voy a poder Voy a poder tener aquí Un sustento de trigo tremendo Que al fin y al cabo Como tenemos la granjita Puedo tenerlo igualmente Pero si me lo van generando Pues muchísimo mejor O sea, no sé hasta qué punto Esto es de generación automática O bien De generación a causa de De los aldeanos No lo sé La verdad Pero bueno Si yo esto lo dejo Medianamente vacío Me pregunto Si Al cabo de ciertas horas Vuelve a generarse Yo me imagino que no Me imagino que no Pero es algo Que me encantaría La verdad Porque me ahorraría Muchísimo trabajo De buscar comidas Y buscaré todo Porque hay muchas cosas De Minecraft Que desconozco todavía A ver Escaleras no las necesito De momento Andesita tampoco Cosas Que quiero hacer ¿Es de noche? Ya duermo yo No te preocupes ¿Por qué te metes? Ahora Ya duermo yo Tranquilo Que si duermo yo Se pasa la noche súper fácil Por desgracia Lo dejo fuera De su cama Y aún así se levanta feliz ¿Qué me habrás hecho Mientras duermo? No quiero ni pensarlo Hoy me quiero hacer Un arco Y una caña Son dos cosas Que me gustaría hacerme La verdad que lo podía Haber hecho Esta misma noche Pero bueno Eh Bueno voy a pillar Un poco más de tierrita Y así puedo terminar Por lo menos ese muro Eh Y espero ya Que se vaya haciendo de noche Si lo habéis visto En algún vídeo anterior Esa casita de allá Lo que estoy haciendo Precisamente es Es eso Estoy haciendo Una zona De seguidores Y suscriptores Y tal De aquí Y bueno Pues lo que hago Es poner Un nombre Y una frase Y así pues permanece Para la posteridad Y en caso de que Pues el extremo Nos falle Se nos vaya a la porra Como quien dice Pues eso lo que hago Es trasladarlo ¿Vale? Ya tenía esta casa En otro extremo En el anterior justo En reino extremo 1 Y me dio tanta pena Que bueno Me puse una noche A estar en Minecraft Bueno esto Me gusta bastante El laguito este Así que voy a intentar Sortearlo Me puse una noche En Minecraft Unas cuantas horitas Y traté de Bueno recrear No sería la palabra Pero si Volver a hacer Digamos que He vuelto a hacer Esa casita La he mejorado bastante Y pues ahora tenemos Nuestra casita de seguidores Bastante chula Bastante bonita Que la podéis ver En alguno de los videos Anteriores Bueno seguramente En el video de hoy Porque el video de hoy De Youtube Que será Esto para vosotros Será mañana Estuve Estuve enseñando La casita Como había quedado Y tal Que es el directo Que hice ayer Prácticamente Para vosotros Que lo estéis viendo En Youtube Serán dos días Pero bueno Lo mismo da Porque la casa Sigue siendo la misma Perfecto Yo creo que con esto Con esto Con esto me va valiendo Porque yo creo que Por aquí ya no puede pasar Nadie Bueno si Pueden pasar Pero voy a hacer esto A ver Y desde aquí Voy a intentar evitar Cualquier tipo de subida Vamos a ver Como ha quedado Este Este perímetro Yo creo que Con esta alturita Un poco más Ahí ya va valiendo Vale Bueno 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 Está bien Está bien Está bien Vale Ahora Desde allí Lo que tendría que hacer Es otra línea recta Hasta aquí Y entonces ya dejarlo Totalmente cerrado O sea A partir de aquí De esta subida Un poquito más Para sortear esta Esta montañita Y luego Todo recto Hasta aquí Y así ya lo tendría Completamente cerrado Y podría Empezar a construir Cosas por aquí dentro Porque yo creo que Se pueden construir Cosas muy chulas Me gustaría Allanar Esta parte de aquí Mira Voy a contar los bloques Que tengo aquí Porque igual aquí Podría hacerme mi casita Una casita Que quiero hacerme Tipo castillo Pequeñito Vale Pero yo creo que En esta zona Podría ser Si la allano un poquito Podría quedar bastante bien Perfecto Ya se empieza a hacer de noche Así que esto Igual lo termino Fuera de cámaras Y vamos a ir A por algún esqueleto Pero lejos de Lejos de la aldea Vale Eh He escuchado He escuchado araña Eh Pero si estás aquí Pero que susto me ha dado Tío A tu casa Vale Eh Comemos un poco Vamos a buscar esqueletos Y arañas Vale Esqueleto Por allá Y araña Vale Genial Vamos a Vamos a por ello Cuidado con el creeper Se me está acabando el hacha Y no me gusta nada Voy a pillar esta Vale Con esto de momento Tengo ya Para un arco Ahora Necesito Voy a intentar no gastar Armas Con estos pringados Y voy a ir a lo que quiero Por lo menos huesos Un par de huesitos Mira Tengo allí Justo lo que necesito Esqueleto Y araña No Me voy a tener que cargar a estos Porque si no me van a seguir Por todos lados A ver Si Me van a seguir Voy a gastar Este hacha Vale Genial Una zanahoria Perfecto Vamos a por ese Esqueletito La araña ¿Dónde está? Había una araña con él Ahora mismo Vale Ha soltado Perfecto Vale Con esto Dos huesitos Necesito alguno más ¿Tú qué eres? ¿Por qué eres tan feo? Uy el hacha Uy el hacha Vale Dos esqueletos Bueno, bueno Uno por uno ¿Vale? ¡Eh! Uno por uno dicho Perfecto Como vengan por la izquierda Me van a liar Pero bien Vale Perfecto Y así voy ganando También flechitas Cuidado ¿Eh? Vidita Se me va a acabar el hacha Y me voy a tener que ir a la fuerza No me gusta Pero bueno Vale Voy a ir a por estos Puede que sea Mala idea No lo sé ¡Eh! Cuidado Perfecto Perfecto Ah, a tu casa Este no ha soltado nada el tío Vale Vamos a por este Uy ¿Vale? Este ha soltado algo Tampoco, eh Están rácanos Cuidado Cuidado con el creeper Que los creeper Me han dicho cosas últimamente ¡Eh! ¡Toma! Batalla Cuidado Voy a comer Voy a comer Y voy a por los restos De la araña Se me va a acabar Se me va a acabar La, eh La hacha ¡Eh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Ya empezamos Ya empezamos con problemas Sin armas ¡Bueh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se vienen problemas! ¡Vámonos! ¡Que se vienen problemas! Y no me apetece No me interesa No lo busco No lo quiero Me voy a echar una silla Esta nocturna Y... Y listo A la dormir Uy La tensión ¡Me duelen las piernas Ya de estar sentado En cuclillas! Voy a ponerme esto en la mano Como... Como una especie De llamador ¿No? No aparece No tenemos lobo De momento Porque yo sé Que encontraremos más Sé que encontraremos más Segurísimo Desconozco Si el hecho De llevar Un lobo contigo Puede aumentar Las probabilidades De que aparezcan más Lo desconozco completamente Sería Genialísimo Va El último vistazo Por aquí Por si acá ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Por favor Por favor Nada Uf Casi le zurro Sin querer Venga hombre Podrías haberte venido Conmigo ¡Qué faena tío! ¡Qué faena! Tres huesos que le he dado Y no ha servido De absolutamente nada Pero con esto Con este Con este lobo Ya perfectamente Podría haber hecho Familia de lobos No descarto No descarto Esperarme hasta la noche Cerquita del lobo Cargarme un esqueleto Y tratar de llevármelo A ver Es arriesgado Es arriesgado Pero Pero creo que es lo mejor Que puedo hacer Antes de cerrar el directo Y Y ya tenerlo para nosotros Que sea nuestro amigo O sea Le voy a seguir Le voy a seguir a todos lados Me voy a la búsqueda de Es que me da mucho miedo Me da mucho miedo Encontrarme con un creeper Y que me explote la cara O que le explote Le explote al perro Nada me gustaría menos Lo peor es que no escucho No escucho traqueteos de esqueleto Ni nada de eso Me la voy a jugar A perderle un momento de vista ¡Eh! Creeper ¡No! Vale, está por allí Perfecto Piscina de creeper Realizada con éxito Voy a buscarle Voy a buscar un esqueleto Si no vienen a mí Oye, ojo Es que está lleno de creepers, tío Y zombies, claro ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Eh! ¡No! La buena aliada ¡Cómo no! ¡No! 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 ¡Buah! ¡Qué susto! Ni un momento de tregua ¡No! ¡Me cago en la... A la mierda! A la mierda Mañana, mañana Mañana será otro día A la... Se acabó A la mierda ¡No! ¡No! ¡No!